Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y aunque estéis viendo una pantalla en negro, bienvenidos a Plantas contra Zombies Garden Warfare Continuamos exactamente, bueno, por donde lo dejamos, no, porque realmente aquí no hay ninguna parte como tal en cuestión Como si fuese una historia, aunque arriba pone parte tal Pero bueno, vamos a jugar un poquito algo distinto, operaciones de jardín, Crash Course, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Me he metido en una partida comenzada, así que no sé muy bien por qué oleada van, ojalá sea de las primeras Y a ver si tenemos un poquito de suerte y vemos alguna de las nuevas, que bueno, que yo particularmente Si he visto alguna que otra oleada especial, que no he sacado en el canal y eso Pero estaría solo, por ejemplo, el Yeti, de hecho estamos en la oleada 2, perfecto Y además se han puesto el jardín en el medio Wow, esto me sorprende bastante, pero bueno, lo que me importa es que estamos en la oleada 2 Así que perfecto, podemos continuar perfectísimamente, valga la redundancia Por donde lo han dejado esta gente tan maja que espero que juegue y que se centre en lo que tienen que hacer Así que de momento veo a los 3 compañeros atacando donde deben atacar Así que perfecto, evidentemente cuando juego operaciones de jardín siempre me pongo un ataque en áreas Sobre todo el tóxico o el plasma y demás porque son plantas que hacen bastante daño Aquí tenemos el pétalo de metal, bueno, la flor de metal Levarla como queráis Así que nada, bueno, estamos jugando en normal Mi intención es realmente enseñar, bueno, a ver si tenemos suerte de que salga el Yeti este Con todos los honros y demás O bueno, que salga el vampiro, que aunque no es que sea nuevo Encuentra ese Yeti, hombre mira, antes lo digo, antes aparece Vamos a por él Perfecto, o que salga la oleada de vampiro Que aunque bueno, yo ya la he visto varias veces Sobre todo cuando he traído gente para jugar y demás Ah, pues Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Porque estos me van a intentar congelar Así que, hola Me vas a hacer daño, lo sé Pero bueno, no pasa nada Es que me he venido aquí yo solo Y eso, uh, genial Me he llevado un poquito de oro Genial, genial, moneditas Bueno, pues aquí tenemos al Yeti Vamos a ver si lo conseguimos eliminar Porque creo que si lo eliminas Te llevas un premio bastante tochete Lo que pasa es que corre mucho Eh, no, da miso A miso, a miso Oye, ¿qué tal si me curas? Lord, please, gracias No, no te vayas, no No sé, es que es muy difícil Porque no se mantiene en la misma zona Y bueno, yo como Ups, ha habido un lagazo curioso No Bueno, no pasa nada porque aunque lo ponga No, 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 no Vale ¿Tú crees que tendré suerte? Ahora, ahora, ahora es el momento No Maldita sea Venga, que podemos No, no vamos a poder Es lo que hay Pues es que corre una barbaridad Venga, es el momento Bueno, a lo mejor podemos Yo creo que si podemos Venga, 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 venga Si le atacamos todos Genial Derrotamos al Yeti Wow, genial Diamantes Bueno, 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 bueno Increíble Hemos conseguido Un montonazo de Dinieros Vamos a conseguir Dinieros Así que mira Ha salido Perfecto Primera partida Que Que he buscado De Operaciones de jardín Y encima En la tercera Ha salido el Yeti Con los dinieros Así que Todo perfecto Ya si saliese El zombie El vampiro Sería increíble Todo se ha dicho Pero bueno, hemos visto Una de las cositas nuevas Que bueno, ya salió En anteriores Contenidos descargables De forma gratuita Ya sabéis que PopCap Siempre lo saca Todos de forma gratuita Así que genial Estoy contento Con el resultado Y aparte también lo he visto yo Porque no lo había visto nunca Realmente Las veces que Que he jugado Con Con Lo que os comento Cuando ha venido gente A casa a jugar Y les he puesto el juego Y hemos jugado en cooperativo Y demás Pues nunca había aparecido Siempre he tenido mala suerte Así que mira Las cosas como son Ha salido todo bien Estamos en la oleada Cuatro Y bueno, vamos a ver si Yo creo que si Nos lo vamos a conseguir Pasar Porque además Estamos jugando todos Bien Estamos cumpliendo Los objetivos Se ha quedado bugueado El fuego De esta boca de dragón Gracias Perfecto Bueno, próxima oleada Estoy jugando en normal Porque realmente es cuando Es La forma más rápida De encontrar partida Sí que puedes encontrar Partidas en locura Pero Sueles encontrarla Bastante más rápido Cuando las creas Tú Porque Bueno, pues hay gente Que ya sabéis Que se dedica a sacarse Los trofeos Y demás Me incluyo De hecho porque Me gustan bastante Es un motivo Para comprarme un juego Realmente para mí Y para poder disfrutarlo En poso Esplendor Así que nada Bueno, ahora tenemos Al yeti Pero al normal No al yeti gangsta Con mucho swag Y bueno, vamos a ver Oleada Cinco Estamos justo en la mitad Aunque realmente son once Ya sabéis cómo funciona esto Y en la decimoprimera Pues tenemos que aguantar Ese minuto y medio Dos minutos Y conseguir escapar Vale, vamos a lanzar esto ahí A ver Bueno, hay un poquito de lag No sé para qué abro la puntuación Y no sé por qué ponen La puntuación de los zombies Podrían haber hecho Un menú simplemente Más Centrado En el modo de juego Que estamos jugando Gracias Pero bueno Pues no estamos teniendo Demasiada Bueno, sí, suerte No sé por qué Cambio de repente De tema En mitad de una frase Pero Ha sido bastante curioso Ah, sí, iba a lanzar esto Pero ha habido un lagato Y justo pues No lo he podido Dar Pero bueno He tenido suerte De que por lo menos Porque siempre que activo La guisantrayadora Me pasa Ah, bueno No Siempre se me van ¿Por qué? ¿Por qué? Un degralo Bueno, aparte ya sabéis De que conseguimos Esos dineros Esos dineritos Tan ricos Para poder conseguir Los nuevos personajes De Legends of the Dawn Y bueno Pues los extras Que me quedan todavía Por conseguir Así que Nada, no pasa nada Más me apetecía Poner este modo Porque hacía tiempo Que no lo jugaba Así que perfecto Todo Todo perfecto Sin ningún tipo de problema Ni ninguna queja Así que nada Oleada del jefe Completada Más 250 monedas Un total Bueno, pues 18 eliminaciones Oye, pues para haber empezado La partida Como aquel que dice En una oleada bastante Bueno En la segunda oleada Pues bueno Evidentemente se me escapan Por puntuación Porque también han colocado Macetas Y les están dando Puntuación por macetas Pero Está saliendo bastante Bien A mí es que Realmente es como Más me gusta jugar En operaciones de jardín Porque Se agradece Se agradece Bastante Ah, vamos a poner una maceta A ver si tenemos suerte Dejadme poner una Anda, por favor Aunque solo sea una Vamos a poner esta Que ha funcionado bastante bien En esta zona Yo no sé quién es el host Pero tiene una conexión Nefasta Nefasta ¡Echa a mí! Mario Maldito Te he pintado la cara Muchacho Te he pintado la cara Anda, hay un fallo de textura Y tal ¡Uy! ¡Me ha explotado! Vale Bueno, por lo menos El girasol cura Estoy teniendo He tenido suerte Iba a decir Estoy teniendo suerte Pero no, es que es la primera partida Que he buscado Así que Ha salido bastante bien Normalmente no suele ser así Ya lo sabéis Mola este modo de juego Cuando juegas en pantalla partida Por cierto, es una cosa Que nunca había explicado Pero también porque No lo había probado hasta hace Relativamente poco Cuando juegas en pantalla partida Es infinito Es hasta que aguantes Te puedes tirar aquí Veinte oleadas Yo no sé cuántas son Yo creo que llegué a la A la Puede ser la No me acuerdo Si, perdonad si me equivoco Pero creo que fue La vieje sin primera Creo que fue con David Cuando estuvieron aquí en casa Y decidimos Eliminarnos ya Porque era siempre igual Porque Llega un momento En el que te cansas No me suele gustar Las oleadas infinitas La verdad No soy muy fan De De esos juegos Que tienen oleadas infinitas Veas Me gustan los zombies De Black Ops Pero no me gusta Que sea infinito Me gusta que tenga Un final Que tenga algo Que digas Bueno, pues te lo has pasado ¿Sabes? Para poder Yo que sé Pues rejugarlo De otra forma distinta Pero siempre con un final La verdad No me gusta estar aguantando Ahí 200.000 oleadas Porque la verdad Es que me dan Siempre me han dado Bastante igual Los marcadores En los juegos Buah, que lagazo, chaval Alucino Bueno, pues está saliendo Bastante bien Pero bueno Hemos visto al Yeti Con su Ag Al Yeti con su Ag Ahí A ver, venga Es un muy buen equipo Además están jugando Bastante bien El Girasol está curando Que es lo que tiene que hacer Además cura bastante rápido Va directamente a En cuanto te ve Que tienes un poquito de vida Que te puede revivir O sea, que En cuanto ve que tienes Un poquito de vida Que te puede rellenar Te cura directamente Eso es de agradecer Vamos a lanzar el este Porque ya sabéis Que los ataudes Pues hacen bastante Hacen daño, eh Parece que no Pero hacen daño Vamos a poner esto Por aquí Vamos a poner No sé Vamos a poner esto Es que realmente Funciona bastante bien Vamos a poner Esta maceta por aquí No, déjame Vamos a ver Voy a poner El tringue Completa rápido esta oleada Tengo cosas que hacer Vale Estas oleadas molan Porque te van a dar Un extra En un minutito y diez segundos Concretamente Venga Ha dicho que lo hagamos rápido Pues Vamos allá A saco Con la toxicidad A máxima potencia Venga Ahí Ese es el momento Ese es el sitio Bueno, ahí Afuera Dí que sí Venga Que está saliendo muy bien No hemos caído ni una vez Yo por lo menos Y creo que ninguno Del equipo tampoco O por lo menos No me he enterado Si así ha sido Ahí, ahí, ahí Dí que sí Bueno, que hay un poquito Del A Pero bueno Es raro, eh Porque normalmente No tengo lag en este juego De hecho Muy poquitas veces Yo creo que he tenido Muy poquitas, eh Va por servidores de A Va por servidores dedicados Se nota Eso se nota Es que se nota muchísimo Cuando un juego funciona Por servidores dedicados Pero creo que esto No sé Sí, creo No sé exactamente Cómo funcionan las soledades Las operaciones de jardín Creo que va por host Esto sí que creo que va por host Pero bueno Están Estanciadas Estacionadas Perdón En un En unos servidores Así que Bueno Ya te digo En el online No he conseguido No me han eliminado Por favor, por favor, por favor Mira que te estoy disparando Ya podrías revivirme Vamos Que tiene narices Que venga el cactus Y que no venga El maldito girasol Tío Que te estoy disparando Muchacho Pero me quieres curar ¿Por qué no me curas? ¡E-oh! Aquí voy a... Así, eso ¿Ves? Bueno, te perdono Haré como que no ha pasado nada ¡Explosión! Estamos consiguiendo todo bastante... Bastante bien ¿En serio se ha puesto a bailar ese all-star? ¿En serio? Nunca había jugado este mapa con... Eh... Poniendo el jardín en el medio Pero funciona muy, pero que muy bien Bueno, claro Por lo menos en esta época Puedes ver que las mayores te... Te reventarán vivo ¡Oh! ¡Ha caído! ¡A por real! ¡A por real! Vale, ya va el otro Además... ¡Ah! ¡Uy! Pues se defiende bastante bien Claro, sí Pones los... Los papapums ¡Ja! Ahí estás Dí que sí Vamos a cargarnos a este A por el all-star Que va a caer por envenenamiento No, ese me lo cargo yo No te preocupes ¡Es mío! ¡Mío! ¡No! Bueno, pues dejarme el último Bueno, pues nada ¡Hala! ¡Qué sustento! ¿Qué onda? Vamos La 8 o la 9 No tengo ni idea de por qué lo vamos Creo que... O a lo mejor es la 10 Ahorita vas a ver Vamos a congelar Hola, papapum ¡Vamos! Tres monedas del Dr. Zombie Gírala hasta tu final Hasta tu final Zombiestein Zombiestein Y triple Zombiestein ¿No? Con escena incluida Efectivamente Supongo que saldrá la escena Cada vez que sale esto Suele ser la escena esta Zombiestein o Gargantuar Me parece que va a ser Molinillo ese ¿Sabes? Al lado Vale Super oleada Zombiestein Gracias por la curación Quita Vale No sé si van a poner Los trofeos Que sacaron Con el nuevo DLC De momento en play No he visto nada Ninguna actualización Y parece ser que no tienen Mucha intención Uy va Es ver Tú lo suele estar Esto es Hola Que me han llevado afuera No, no voy a poner nada Ahí abajo Porque realmente No merece Eh Bueno, pero es que sí Que lo pongo Ay, no Podría haberle puesto El de sombrero Oye ¿Qué tal si congelas Un poco, muchacha? Ya sí Tengo congelos ¿Sabes? No No está mal Porque se está vallando ¡No! Justo cuando me pongo Bueno, pues nada Ahora, ya lo he hecho La, 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 la Ahí, ahí En todo el mendrolo ese que tienes Me va a tirar Oh Bueno, no pasa nada Si das una carta Las tengo ahí Las pobres ya A acumular Con polvo y todo Nah, este cae Este cae Este no pasa nada No, te has llevado Un papapum Tremendo así Hay que Genial Venga, que viene todo esto A ver si consigo Que se lleve a varios Touchdown Genial Lo he lanzado en el momento justo Por cierto, podrían Ya podrían sacar ese Ese All Star, eh A lo mejor lo sacan En una futura actualización Vete a saber Aunque la verdad que Es que el Legends of the Round No sé si es que Vale, efectivamente Voy a hablar No sé si es que Legends of the Round Ha sido bastante tocha, eh Todo se ha dicho Pero, pero bueno Genial Vamos a tratar de gamba ¿Encontraste mi pool? ¿What? Espera Perdí mi josh Ve a la zona de aterrizaje Que suele ser por aquí Vale Pues ahora Por llevarme la contraria Lo pone ahí Ah, mierda Hola, chaval Todo lo que hay ahí, ¿no? Eh No te bastes, muchacho Bueno, un minuto Bueno, otra vez Un minuto 13 Uy, porque da tantos tirones A ver, que son de vez en cuando Tampoco es que Molesten, ¿no? Pero, oye Si no están, pues mejor ¿Ves? El mortero El mortero para estar Siempre que vayas a escapar Ponen el mortero Es que es Es una diferencia abismal Como solo puedes poner Una maceta en esta zona Eh, eh, eh Deja lanzar uno Oye, como que No vendría mal, ¿no? Ay, ay, ay A conseguir moneditas Eso, eso Que viene muy bien Vale, genial Bueno, me refiero Que solo puedes poner Una maceta De este tipo De las que son Prefijadas Por así decirlo La tumba es hasta el fondo Del todo No merece ni la pena Me lanzar esto ¡Hala! ¡Eh, chicos! ¡Boom! Partiendo en Tres Ni Hitch Zero Todas las plantas Escaparon ¡Yuuu! ¡Qué bien ha salido Esta pantalla! Todas las oleadas He llegado en la 2 Ha aparecido el Yeti Swag Yeti Swag Pero con J Es Swag No Swag 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 71 eliminaciones El que más ha eliminado Y el que más tarde ha entrado ¡Yi-yi! Genial Ha salido Muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy bien ¡Woo! En fin Vamos a ver Bueno, no tenemos dinero suficiente Para comprar algún sobre De personaje He perdido la sesión Bueno, menos mal Que la he perdido al final Menos mal Tiene de pegar Están dando bastantes Sobres Por los desafíos Que son semanales O mensuales No tengo ni idea Piden una barbaridad Pero bueno Estoy por abrir algún Supremium La verdad Sí, no estaría mal Abrir algún Supremium Vamos a ver Vamos a abrirlo Da igual No pasa nada Los personajes Los vamos a ver ¡Oh! Genial 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 ¡Mira! ¡Uh! La flor mística Ya me la han dado Perfecto Otro personaje Que me quito Gracias La planta carnívora La eléctrica La poderosa Me ha quedado Nada Me ha quedado Nada para conseguirla Toxinas más tóxicas Doctor, tóxico Vale, perfecto Me han dado el rayo De erupción solar Genial Una cosa que no había enseñado Y que seguramente enseñe Porque además Siempre que lo utiliza Por lo menos Que lo utilizan otras personas Mete mucho Supongo que tendrá Alguna debilidad Pero bueno Ya lo iremos viendo Pero tengo muchas Muchas ganas de verlo Realmente Me han dado la seta congelada Dientes blancos Que son iguales Pero bueno Vale Esto que me da muchísima grima Y Dalí Ha sido un buen sobre Bueno, si me hubiesen dado Estos dos personajes Pues mira Dos probabilidades menos Que tengo de conseguir personajes Que ya he enseñado Así que perfecto Chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Hemos visto al Yeti Swag Así que nada Si os ha gustado No podéis andar Bueno, creo que se llama Yeti del tesoro ¿Verdad? Bueno Lo dicho Si os ha gustado No podéis andar Un saludito Y hasta la próxima chicos Chao